Partida para la Copa Giuseppe Nuxio, temporada oficial 2014, está quedando en el último puesto pero cerca Minister Poole. La velocidad por la parte exterior de la cancha para la Tucumana se viene con Guayabera. En el tercero se ubica Bloma Iquice, Minister Poole corre último pero cerca uno del otro, girando la curva de la aurora en la Copa Giuseppe Nuxio del 2014 en Rancho Alegre. Y el ejemplar Bloma Iquice se fue a la punta por la parte central de la cancha. Ataca Minister Poole en contra de su característica, ahora Minister Poole pasa a dominar la carrera. En el segundo Bloma Iquice, en el tercero Guayabera, la Tucumana última, tres cuerpos. Treinta segundos y cuatro quintos en los primeros cuatrocientos metros. Recta de enfrente en la Copa Giuseppe Nuxio, temporada 2014. Domina Minister Poole la carrera, esta vez en velocidad, domina Minister Poole. En el segundo corre la Tucumana, Bloma Iquice tercera y esta última Guayabera. Guayabera, siempre con Minister Poole dominando la carrera. Minister Poole al frente, en el segundo corre el ejemplar Bloma Iquice. En el tercero la Tucumana, en el cuarto lugar está corriendo Guayabera. Sesenta y uno para ochocientos metros, está dominando la carrera Minister Poole. El ejemplar Bloma Iquice se acerca desde el segundo lugar. Corre ahora tres cuerpos. En el tercero la Tucumana y esta última Guayabera. Están faltando ahora seiscientos metros para la sentencia en la Copa Giuseppe Nuxio del año 2014. Ochocientos ochenta y siete uno para mil doscientos metros. El caballo Minister Poole está firme en el primer puesto. Bloma Iquice comienza a avanzar desde el segundo lugar. Trata de alcanzarlo cuando vienen a la última curva. Entran en la recta final. Minister Poole dominando, pero Bloma Iquice viene pasando por la parte exterior de la cancha. A pelear con el mencionado Minister Poole. Está por fuera Bloma Iquice. Minister Poole por dentro. La Tucumana viene para el tercer puesto. Se concentra en la lucha y regresa Minister Poole a dominar la carrera Bloma Iquice en el segundo. Y el caballo tiene todo a su favor. Se los trajo de punta a punta Minister Poole.